El gobierno federal cuenta con apoyos y subsidios a empresarios y profesionistas que deseen emprender o hacer crecer un negocio. Por tal motivo, se les está convocando para participar en la Semana Nacional del Emprendedor, que en la Ciudad de México se va a realizar del 13 al 8 de octubre. Es un evento único en su tipo, es el evento más grande que hay de emprendimiento, innovación y empresarios en nuestro país y en la región, que convoca a más de 122 mil asistentes, jóvenes estudiantes, emprendedores, empresarios, encargados de la política de apoyo a emprendedores y empresarios a nivel municipal, estatal, federal. Las fechas, ya lo mencioné, es del 3 al 8 de octubre, de lunes a sábado. Y bueno, este año la diferencia con otras Semanas del Emprendedor es que tendremos el tema central de las industrias del futuro. En la Semana del Emprendedor van a encontrar, pues, a través de 35 mil metros cuadrados de exposición, diferentes espacios y ecosistemas que van desde acceso a capital, financiamiento, subsidios o fondos de capital, fondos de capital, hasta programas de eslabonamiento productivo. El año anterior solo asistieron 250 empresarios y profesionistas de Coahuila a la exposición, y este año, para estimular su participación, se les apoyará con descuentos en transporte terrestre, aéreo, comidas y hospedaje. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG Informo, Eduardo Hernández.